Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como hemos anunciado en este diario, el día de ayer el doctor Ernesto Blume pidió que se incorporaran las declaraciones del señor Jorge Yoshiyama, vinculadas al caso Keiko Fujimori, para que sean consideradas en el debate que se está llevando a cabo en el Tribunal Constitucional en torno al recurso de avias corpus para revertir la prisión preventiva que en estos momentos cumple la señora Keiko Fujimori. Surgen algunas preguntas en torno a esta decisión del TC y a las revelaciones del señor Yoshiyama y para absolverlas hemos tomado contacto telefónico con el doctor Vladimir Padilla, él es abogado penalista. Penalista. Doctor Padilla, ¿cómo está? Buenas tardes. Oye, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, a tus órdenes. Gracias por tomar la llamada. Quisiera empezar preguntándole, ¿es regular que en un proceso de avias corpus se incorpore información que no estaba a la mano cuando se dictó la medida que ahora se pretende revertir? No, para nada. En efecto, fíjate tú, y si hay que, cuando las cosas van bien, hay que decirlo y cuando van mal, también. Entonces, en un Estado de Derecho no puede ocurrir este tipo de cosas y para que tu público lo entienda, si el caso llega de la señora Keiko al TC es porque ya dos instancias del Poder Judicial le han dicho que su pedido de avias corpus no es procedente. Pero, ¿sobre qué trata esto? Ella está diciendo que indebidamente o injustificadamente ha ingresado a prisión cuando no le correspondía estar en prisión. Es decir, la resolución o el hecho por el cual el 31 de octubre del año pasado le ingresan a la cárcel es lo que se está evaluando. Entonces, si un año después salen otros elementos de prueba o lo que fuere, tú no puedes retrotraer eso en el tiempo. Porque no estamos discutiendo si es culpable o no es culpable. Estamos discutiendo si el 31 de octubre del 2018 estuvo bien o estuvo mal que ella la metan a la cárcel. Ahora, aún cuando recordemos que la razón por la que ella es detenida preventivamente es por obstrucción a la justicia. Y estas declaraciones más bien abonan a esa teoría porque lo que revelan es que sí había coordinaciones entre la señora Keiko y el señor Inostrosa. De modo que de alguna manera fortalecen esa decisión que en su momento se tomó. Pero hay un principio con el derecho y es que tiene que haber una equidad y una igualdad de armas. Así como tú estás diciendo esto, que ha aparecido esta prueba de cargo contra ella, pues habría que dar la prueba de descargo. Entonces, ya el Tribunal Constitucional sería una suerte de instancia que velaría por si el proceso penal está bien o está mal. Así como hoy se busca la prueba de este señor Yoshiyama para evitar que se escarcele, porque esa es la única verdad, entonces habría que también tener en cuenta, por un tema de equidad, de que también se presentan las pruebas de descargo que ella tendría. Y eso desnaturaliza este tema del labio al corpo. Así es lo que vamos. Entonces, yo creo que hace mal el Tribunal Constitucional al aceptar este tipo de evaluaciones, sobre todo cuando el Tribunal tiene que establecer y limitar su aspecto probatorio a que si el 31 de octubre del año 2018 estuvo bien o estuvo mal el Poder Judicial al disponer que ella sea investigada estando en la cárcel. De acuerdo. Ahora, creo que es una oportuna aclaración la que estás haciendo, pero tomando la evidencia más respecto, digamos, del fondo del caso, del fondo del caso de la señora Keiko, que como bien ha señalado usted, es distinto de la medida de prisión preventiva. ¿Qué tan contundente es este testimonio para los cargos que se imputan? Porque en buena cuenta lo que dice el señor Yoshiyama es que la señora Keiko sabía que eran aportes de Odebrecht, pidió que esos aportes se pitufeen para usar la jerga y que además sí hubo obstrucción de justicia por coordinaciones con el señor Inostrosa, con el señor Chavarri. Entonces, ¿qué, de alguna manera, este testimonio desbarataría la defensa de la señora Keiko en cuanto al fondo del asunto? A ver, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el pedido de Avia Corpus, que yo reafirmo de que no tiene nada que ver sobre los aspectos de las nuevas pruebas que se pueden estar recordando. De acuerdo. Y otro tema es el aspecto del proceso penal. Podría ser que ella sea culpable y podría ser que le corresponda aplicarle una condena, pero por el momento se le está investigando y debiera ser como cualquier otra persona, ser investigada en libertad. Ahora, en lo que tú me dices, vamos al aspecto probatorio ya del caso en sí, si es que es un elemento de cargo o no contra ella. Hay que verificarlo, porque lo primero que yo, si fuera juez o fiscal, preguntaría ¿y por qué este señor recién dice esto y no lo dijo antes? Porque en la vida no hay casualidades. O sea, ¿por qué recién ahora dice esto? ¿Por qué no lo dijo en su momento? Porque en su momento él tuvo una versión primera que decía que solamente era el tío el que sabía. Y solamente sabía lo del tío. Pero ahora como que trata de ampliar. Entonces, no todo lo dicho, porque quieran o no, él no es un testigo, él es un co-imputado. Y en esa línea habrá que valorar y a los jueces le corresponderá valorar. O sea, en nuestro país no hay una prueba atasada. No es que la declaración de una vale más que la del otro, hay que verlo en concordancia con todo. De acuerdo. Y habrá que ver. Ah, ahora. Y en el proceso se verá, ¿no? Si es que el señor Yoshiyama no estuviera diciendo la verdad o el total de la verdad, esto tendría efectos para él, ¿no? Digamos, porque en el marco de un proceso, si es que él no da, miente, digamos, oculta la verdad, esto va a tener sanciones para él. ¿Qué incentivos tendría él para ahora mentir o dar esta información de manera errónea? Mira, tengámoslo en claro, una persona que es investigada por un delito, tiene el derecho a no autoincriminarse, es decir, no está obligada a reconocerse como culpable. Por lo cual, en cierta forma, esta persona, por esa razón, las declaraciones que realiza alguien que es investigado no se toman como prueba en sí, sino de alguna forma como una referencia. Por ese lado, si te das cuenta, es muy diferente si él, estando investigado, o cualquier persona, estando investigada, sabiendo que es responsable, solicita un proceso de colaboración eficaz donde ahí sí cambia su situación. Una persona que se presta a ser colaboradora eficaz de la Fiscalía tiene la obligación y el deber de decir toda la verdad, porque si no lo hace, lo que va a suceder es que se le va a quitar el beneficio que tenía. Que puede ser reducción, excepción de pena, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el que no está sujeto a un tema de colaboración eficaz, simplemente podría tener varias declaraciones y el hecho es que su credibilidad se va a dar mermada, pero no tiene un castigo directo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ahora, digamos que esta información se contrasta y se prueba. Digamos, esto ya sería, en el asunto de fondo, quiero decir, incriminaría total, haría responsable a la señora Keiko de lo que se le está acusando, ¿no? Abonaría en favor de la tesis del fiscal, ¿no? Correcto. Y en esa línea, el fiscal tendría un caso construido que era lo que él partía y decía, oiga, la señora tal era la que dirigía, la señora tal ordenaba, la señora tal manejaba todo esto, la señora tal sabía que provenía de una fuente ilícita, claro. Pero eso tiene que estar desarrollado con un conjunto de pruebas. ¿Y cuáles son el conjunto de elementos probatorios que nos permitirían confirmar que esta versión es fidedigna, es verídica? ¿Cómo debiera respaldar esta versión el señor Yoshiyama? Mira, por ejemplo, si tú estás colocando con aspectos objetivos, que una reunión habría que ver con un elemento objetivo que lo corrobore, si es que hay otros testigos, hay documentos, entonces es como armar un rompecabezas, ¿no? Tú puedes ir dotando con algunas piezas, pero tienes que cerrar con la figura para poder establecer y robustecer, indicando que ya tienes la idea clara, ¿no? Informada. De acuerdo. Bien, doctor Padilla, yo le agradezco mucho por su tiempo. Vamos a estar atentos a cómo el TC va a usar esta información. Entendemos que se ha programado a que el tema se discuta en la sesión del 19 de este mes. Muchas gracias, doctor. A ti, hasta luego. Hasta luego. Viene el doctor Vladimir Padilla analizando la incorporación que ha hecho el Tribunal Constitucional de esta nueva declaración del señor Jorge Yoshiyama, que involucraría a la señora Keiko Fujimori. Recordemos que el señor Blume, el presidente del tribunal, ha pedido que el contenido de esta declaración, que fue dada ante el equipo especial Lavaiato, sea incorporada y tomada en cuenta en la evaluación del recurso de avias corpus que fuera presentado por la hermana de Keiko Fujimori, por Sachi Fujimori, y que se espera sea debatido en el pleno del tribunal la próxima semana. Vamos a estar atentos a este caso y usted, por supuesto, va a tener toda la información aquí en Perú 21. Con permiso.